Música Bienvenidos al Mundo Tukachi Buenas tardes chicos y chicas ¿Estamos bien? Bueno, me alegro mucho, mirad que morena estoy chicas Mirad, es que me he tirado una semana en la playa trabajando Bueno, este moreno es del trabajo, no es de otra cosa Bueno, me pondría abajo en comentarios que os ha parecido mi moreno Mirad No es que este muy moreno, este un poquito, pero no mucho Pero bueno Antes estaba más negras, eh, que han pasado ya por lo menos 15 días que vine de trabajar de mal de cristal Bueno chicas, pues mirad Hoy os vengo con unas pequeñas compritas He estado hoy en el líder esta mañana y he comprado, me he gastado 24,14, mirad Es que esta noche tengo unos cumpleaños y quiero hacer una tarta en limón y entonces he ido al líder a traerme ahora veré, os enseñaré lo que he comprado para la tarta ¿Eh? Y me he gastado 24,14, mirad He estado en más sitios, eh Ahora después os enseñaré la compra de los demás sitios Mirad, pues he comprado en el líder Esta es baguette Baguette que le gusta a mi hija Rocío de mantequilla y hierba aromáticas ¿Ya? Están riquísimas chicas Estas me han costado A ver si la veo A ver si la veo Ah, baguette fina y hierbas 1,59 Chicas Buenísimas Que las voy a meter a ver el congelador cuanto que termine de decir la compra He comprado también estas toallitas de la marca Tujú para mi perrito Coco Estas me han costado toallitas 9,99 Chicas Estos con resnos que le gustan a mi marido De cerdo 9,99 Muy baratitos ¿Eh? ¿Qué más? Mirad He comprado estas dos valletas que lleva dos de microfibres que se las le dio a una YouTube que dice que ella lo utilizaba para limpiar los cristales y todo eso son muy buenas Pues estas vale 1,99 Balleta ventana se llama Es para las ventanas 1,99 Luego he comprado Mirad Este papel higiénico de dos capas Lo había de tres capas De tres capas valía 3,49 Yo siempre me traigo de dos capas Este me ha costado 1,99 Luego chicas he comprado Uy que se me caen las galletas Estas galletas tostadas a 89 céntimos que quiero hacer una tarta al limón que me la voy a llevar esta noche que me han invitado a cumpleaños de mi hermana mi sobrina sus nietas y tal la voy a hacer esta tarde si cuando la hago os la enseño subo la recetita chicas luego me veréis como la hago y os subiré la recetita bueno que más estas patatas fritas 55 céntimos por aquí luego he comprado chicas esta malla de limones para hacerlas darte al limón estas me han costado a ver limón ecológico 99 céntimos mirad chicas aquí está mi coco mirad estamos pelados hola y hola mirad aquí lo tengo y mirad besitos y todo chicas mirad que bonito está pelado que hace la carita más fina pero está precioso y hola hola está precioso bueno lo voy a poner aquí a mi lado porque tiene tiene ganas de estar aquí a mi lado ¿eh? coco más bonito bueno seguimos he comprado también este cóctel bambu se llama este me ha costado muy malatito chicas 79 céntimos así para tomar un aperitivo está muy bien luego he comprado este fregasuelos V5 pino este me ha costado 67 céntimos chicas para fregar mi comedor y mis pasillos las habitaciones y todo eso huele muy bien tiene un olor a pino y huele muy bien ya sabes que la terraza donde está mi perrito coco la friego siempre con lejía chicas y esto lo quiero yo para fregar los suelos de mi comedor y todo eso ¿qué más? bueno pues ya tenemos aquí una bolsita la guardamos mirad chicas como guardo yo las bolsas la voy doblando así cuando la tengo así entonces la voy doblando así coco ¿qué haces? así ya y luego ya con las puntas pues con las puntas ya la hacemos así y así está aquí jugando mi perrito coco ¿ve? y ya he guardado una bolsa bueno ¿qué más? mirad por ahí vienen más cosas mirad aquí compras también estas gambas langostitos cocido grande me han gustado a mí digo yo me las llevo para tomar un aperitivo mañana pues vamos a ver pues estas para comer un aperitivo mañana mi marido y yo vale pues estas me han costado cocido 5.19 chicas están buenísimas compranlas yo las he visto muy bien de precio además mirad qué color tiene ¿eh? que algunas veces vienen así las cabezas negras y todo eso y estas están buenísimas ¿eh? tienen buen aspecto ahora voy a meter el congelador mirad y compré también dos botes de leche condensada chicas para hacer la tarta al limón que yo creo con un bote voy a tener bastante entonces este me han costado leche condensada dos a uno 1.29 3.98 los dos si no lo gasto los dos chicas pues gasto uno ¿qué más? he comprado estos huevos la marca L los huevos me han costado 1.35 1.35 ¿qué más? ah he comprado chicas estos bifidu de vainilla de vainilla para probarlos estos me han costado los 4.25 céntimos muy baratitos chicas ¿qué más? ah y he comprado esto para limpiar mi cuarto de baño y también le he hecho un chorro al agua de caldero este me ha costado fregar suelos a ver a ver si lo veo a ver a ver limpio a hogar el baño 1.3 chicas muy baratito huele muy bien yo se lo pongo a la esponjita chicas y luego lo paso por las piezas y todo eso y ya cuando lo tengo bien fregado todos los cuartos de baño entonces le he hecho un chorrito de lejía abajo a la poza y lo dejo ahí un ratito todos los días pero ya cuando lo he limpiado y se queda bueno ahora por todo el cuarto de baño bueno pues esta ha sido mi compita del líder chicas ahora vamos con unas pequeñas compitas que he hecho he estado en el Eroski también chicas he ido a comprarle ropa a mi marido y ya digo pues si voy a la playa me he comprado una toalla de baño hermosa muy bonita chicas mirad que va en una silla dura así luego esta lo meto por aquí y esta lo meto así ya está y en una caja de cartón las metéis chicas en una caja grande de cartón le hacéis así una abertura un cuadrado y vais metiendo las bolsas y luego ¿qué te pasa Coco? mirad chicas mi Coco está aquí que quiere nada más que le diga cosas mirad y hola hola nada más que quiere que le diga Rosa hola Coquito que guapo eres ay que bonito bonito mi Coco guapo bueno pues entonces vamos a empezar con la compra del Eroski Coco déjame que voy a enseñar la compra guapo mirad en el Eroski estaban las toallas estas de baño mirad que bonito es preciosa chicas la semana pasada me compré otra una para mí esta es para mí y la de mi marido la tengo yo ya ahí lavada y preparada esperad un momentico luego la voy a traer que la veáis pues esa está grande en oferta toalla Haworth pone aquí lo pone en la etiqueta toalla Haworth mirad son de algodón de estas buenas esta me costó me ha costado 12 euros chicas pero mirad que hermosa digo pues si alguna vez me voy un fin de semana a la playa que me quiero ir con mi marido o un día que vayamos a la playa mirad son muy grandes muy hermosas eh esta es muy grande es que grande es es preciosa mirad un momentico y enseño la otra que la tengo ahí en el cuarto de baño ya vengo chicas mirad ya vengo por aquí chicas es que la otra me la compré la semana pasada y la tenía en el cuarto de baño mirad que bonita que es lleva la ancla en rojo y en y en blanca mirad que preciosa es que la tenía ahí que la había lavado mirad es preciosa esta también esta de mi marido 12 euros vale mirad que preciosa que es es preciosa chicas preciosa la lavé y leché huele bien compré suavizante vernell y detergente líquido para ropa de color y mirad como se me ha quedado la toalla chicas es que ahora tengo lavadora nueva de 7 kilos mirad que bonita se me ha quedado la toalla me ha quedado preciosa con detergente líquido de una marca que cuando acabe los productos me enseñaré mirad que bonita se ha quedado es preciosa o sea que es preciosa bueno pues esta me costó también 12 euros pues tener una toalla cada uno por si vamos a la playa y esta también muy bonita chicas es preciosa bueno ahora que más hemos comprado ahora he comprado a mi marido esta camiseta que estaba en oferta esta ha costado esta valía 9 euros mirad valía 9 euros y ha costado 3,99 3,99 estaba en oferta mirad chicas que bonita que es lleva aquí un hombre con un paracaídas creo que es subiendo para arriba creo que está subiendo para la montaña mirad que bonita que no tenía ninguna de este color esta talla es la M mirad que bonita y también como hay que aprovechar la oferta chicas este pantalón mirad que bonito que es la talla 44 la de mi marido mirad precioso en rojo pues valía 17,95 y me ha costado 9,99 la semana pasada le compré otro chicas que ya se lo ha puesto el otro era el verde un verde manzana precioso con una camiseta blanca también muy bonita bueno pues eso es de Merofi y ahora hemos estado en otra tienda de aquí al lado de mi casa la carretera de Chorrico mirad y he comprado estos cartetines lleva de varios colores estos de 35 a 38 mi marido es que tiene el pie pequeño no esto es una 38 es una 39 pack de 3 y esto me ha costado a 2 euros en una tienda de deportes chicas mirad que bonito una azul verdes y este grises luego esta camiseta también se la he comprado yo porque él no quería comprársela esta muy bonita estaba en oferta también la talla L 4,29 chicas mirad que bonita que es es preciosa en blanco es que la quiere de estas finas porque como hace tantísima calor nada más que la quiere de estas finas luego se ha comprado chicas estos pantalones también pantalones están bien hasta por aquí fresco mirad muy bonita también la 44 son de marca pro don poni una tienda de deportes esta tienda se llama Sprinter Sport Sprinter Sport like se llama la tienda bueno pues estos me han costado los pantalones estaban también en oferta 4,29 luego se ha comprado chicas dos pares de zapatos de estos de estos dos pares se ha comprado estos que estaban en oferta 5,99 si te llevabas otro par se te quedaban en 7,99 eh 7,99 estaban en oferta la otra sale en azul chicas estas son muy monas también bonitas bueno que más ah este reloj no se si lo voy a poder sacar 5,99 aquí pone el precio 5,99 es así que precioso eh en rojo lleva esto en rojo precioso pues este le ha costado 5,99 ya muy bonito eh bueno chicas pues hasta aquí han llegado mis pequeñas compritas de hoy si os ha gustado es que me he venido aquí al salón porque hace muchísima calor chicas están haciendo no me pongo ni crema hidratante ni nada porque como estoy morina de la playa chicas ahora se me ha manchado un poquito por aquí también la piel de de la playa eh y no me pongo nada porque hace muchísima calor chicas entonces lo que voy a hacer ya es por las noches ponerme la crema de día no ponerme nada porque hace un calor exagerado me la limpio también todos los días eh con mi agua y me pinto un poco los ojos y los labios y todo lo que hago porque con estos calores chicas es que no se puede hacer otra cosa bueno chicas si os ha gustado me lo ponéis abajo en comentarios compartid el vídeo y ya hasta la próxima chicas adiós y chicos chicas chicas